¿Qué es para ti? Qué dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana Ay, qué dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Y con el otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Y con el otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Se fue y se fue Y nunca más volvió ¡Qué dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor fue el saber que estás lejos ¡Ay, qué dolor fue el saber que estás lejos! Mientras yo, yo la sigo esperando ¡Ay, qué dolor fue el saber que estás lejos de la noche a la mañana! ¡Ay, qué horror fue el saber que estás lejos de la noche a la mañana a día! Que hago, que hago yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Que hago, que hago yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Que hago, que hago yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo?